Hola chicos, también es una de Smart, espero que estén súper bien Como pudieron ver, no cargo base, como pudieron ver en el título del video, en el pequeñito del video Hoy vamos a estar poniendo a prueba una nueva base que salió al mercado de Benefit Y estas bases justamente me estuvieron llegando, creo que hace dos días Estoy emocionada de probar esta base porque anteriormente pusimos a prueba su primera base Que es esta, que es la Hello Happy Creo, si no me equivoco, porque ya fue ya hace tiempito donde la estuvimos poniendo a prueba Creo que como que me gustó, pero no me gustó, no recuerdo muy bien Tengo que pasar nuevamente a ver el video Si ustedes están interesados en ver la reseña, cuando puse a prueba esta base Se los dejo en cualquier parte de la pantalla para que lo vean Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en su nueva base, a ver qué tal Pero como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un botoncito que está allá abajito, que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que ver, vamos a comenzar Como les decía chicos, aquí viene nuestra basecita Yo lo estuve abriendo para que el procedimiento sea un poquito más fácil y más rápido Y esta viene algo así Tenemos por acá, por supuesto, el pampletito donde dice Hello Happy New Y dice que ya está disponible Este se llama Air Stick Foundation y tiene un costo de $32 También dice por acá que es una base que va a ser ligerita Que la puedes construir a una cobertura media Que es waterproof Y que te va a durar 16 horas Que tiene una fórmula para una larga duración Tiene protector solar de 20 Y que te va a dar un look súper natural Eso es lo que promete esta base Dice por acá atrás que hay 12 tonalidades Eso sí, Benefit no es muy bueno con eso de las tonalidades Porque sacan muy, muy, muy poquita Y es muy difícil de poder encontrar como tu tono adecuado Porque incluso con las primeras bases que ellos sacaron Me costó encontrar uno que sea de mi tono Y siento que ellos no sacan mucho con sus tonos amarillitos Entonces vamos a ver aquí cuál me sirve Pero eso es todo lo que dice por acá Ellos me estuvieron enviando por acá Todas estas tonalidades Me enviaron la 4, la 5, la 6 y la 7 Viéndolos aquí Ustedes pueden ver que este que está aquí Se ve como un subtono medio amarillito Yo creo que yo personalmente me iría por este tono Pero no sé Vamos a abrirlo para ver Y el número que les dije que voy a probar es el número 5 Otra cosita El empaque me encanta Aunque todas sus bases El empaque ha venido así Con una carita feliz Y en la partecita de atrás dice Hello Happy Air Stick Foundation Y te dice todo lo que promete Y el número de la base Oh my god Miren que hermoso Wow Y esto no es de plástico Se siente que es como de aluminio Se siente bien bonito Y nuevamente tenemos lo que es la carita feliz En la partecita de aquí dice Benefit Y en la partecita de abajo Dice el número que es la base Viendo el tono así En el empaque se ve como que era el más amarillito de todos En el momento de abrirlo esto se ve algo así No se ve para nada con ese subtono amarillo Yo personalmente siento que este sí pudiese ser el tono de mi piel Pienso yo Voy a también abrir el número 6 para revisarlo Para verlo Pero viendo el número 5 Puedo decirles automáticamente que siento que el número 5 es mi tono Porque se ve bien oscurito Vamos a ver el número 6 Y así se ve el número 6 Creo que prácticamente Y así se ve el número 6 Prácticamente los veo muy pero muy parecidos Bueno poniendo ahora los dos juntos Si no se parecen mucho El número 6 por supuesto es un poco más oscurito Así que bueno yo voy a estar utilizando el número 5 por ahora Si llega a ser muy clarito Lo vamos a estar mezclando Como siempre de un lado lo voy a estar aplicando con una brochita Y del otro lado lo voy a estar aplicando con una esponjita Ya con la cámara más de cerca Ahora sí vamos a pasar a colocarnos la base Y saben qué Déjenme quito estos arcillos Porque se me va a complicar un poquito En el momento de difuminármelo Porque como están ahí atravesados Y vamos a empezar de este lado Creo que este sí va a ser de mi tono Por cierto Esta base tiene como un olor de Como talquito de bebé Me huele En el momento que lo estoy colocando O creo que ustedes lo pueden ver Se ve bien Pero bien grasoso Pero vamos a difuminarlo A ver qué pasa De este lado lo voy a estar difuminando con la esponjita Voy a estar utilizando esta esponjita de MG Cosmetics En definitivo este es mi tono Solo que en el momento que lo coloco Se ve como un poquito amarillo Pero ya aquí difuminándolo Les digo que se ve con ese subtono Medio naranjita Ok Vamos a difuminar aquí en la frente Así se ve la base Con lo que estuve colocando De productito Les puedo decir que es una cobertura Ligera a media Como dice en el panfleto Es una base que puedes construir A cobertura media Ahí con una sola capita Se ve muy bien Yo simplemente colocaría Otro poquitito más En esta partecita Que ustedes saben que es donde tengo Mis pequitas Y difumino nuevamente Voy de este lado Y difuminamos Con una brochita Esta brochita Que es la de Real Technique Y bueno Así se ve con la brochita Esto es algo que siempre les digo Las brochitas siempre suelen dar Mucho más cobertura Que una esponjita Porque las esponjitas Por más que sea Siempre absorben un poco El producto Entonces pueden ustedes Ver perfectamente Que con la brochita Con lo que estuve colocando Estuvo más que suficiente El unión medio Se me ve por ahí Entonces no siento necesario Colocar una segunda capa Del lado de la brochita Pero yo viendo así La base Ustedes de una vez Pueden notar Que me veo Bien, bien brillosa Temo un poco Por esta base Y se siente bien cómoda En el rostro Porque de una vez Podemos ver Que por supuesto No es una base Que es mate Voy a pasar a terminarme El resto del maquillaje Y ahorita regreso con ustedes Para hablarles un poquito Más de ella Y bueno chicos Ya aquí de regreso Con ustedes Y con el resto Del maquillaje Terminado En esta ocasión Como pueden ver No estuve colocando Absolutamente Nada de iluminador Porque por supuesto No queremos que El iluminador Transfiera con la base Porque saben que Cuando colocamos iluminadores Prácticamente es como Si nos viésemos ya Grasosita Entonces no coloqué Lo que es el iluminador Y estoy colocando Muy poquito corrector Solamente en esta zona Porque tampoco queremos Que el corrector Interfiera entre la base Porque queremos ver Cómo se va a ver Durante todo el día Y estoy colocando Simplemente productos En polvo Vamos a ver Qué dice por acá En la página Vamos a ver Si dice algo nuevo Que no esté escrito En el panfleto Ok dice por acá Y disculpen si Se escucha al vecino Cortando la grama Pero lo único que dice Diferente por acá Que en la página Si dice para qué tipo De piel es Dice que es para Normal Seca Combinación Y para piel Grasa O sea Esto quiere decir Que es para Todo tipo De piel Yo soy de Piel combinada En la zona T Siempre me sale Grasita Y esta base Dice que es para Todo tipo de piel Yo les voy a dar Mi opinión Sincera Acerca de esto Yo en el momento Que me lo coloqué Yo les puedo decir Que una persona Que tiene Piel grasa Yo personalmente Siento que No les va a gustar Y siento que No les va a favorecer Porque ustedes pudieron ver Todo el brillo Que se veía En el rostro En el momento Que lo apliqué Obviamente Ahorita ustedes lo ven Mate Porque tenemos que sellarlo Pero no sabemos Cómo nos va a ir Durante todo el día Eso es lo que yo pienso Ahorita Por supuesto Lo vamos a estar poniendo A prueba Puede ser que Me calle la boca Porque yo estoy diciendo Que no es bueno Para personas de piel grasa Tenemos que ver eso juntos Ya pasó Como hora y media Porque Estuve grabando Un video para Facebook Y también estuve Grabando Otro video Así se ve la base Ahorita que ha pasado Una hora Yo viéndomelo Aquí se ve bien bonito Súper Súper bonito Pero siento que Miren Aquí en la partecita De la nariz Que es Donde siempre Se me mete Siempre más que todo De este lado Porque aquí Como que lo tengo Siempre reseco Corteadito Ya siento que Como que se me metió ahí Pero por los momentos Se ve mate Se ve bien todavía No veo que me haya salido Absolutamente Nada de grasa Y yo viéndolo aquí Saben que No les mencioné Cuando estaba grabando El video como tal Esta base tiene Protector solar Ellos lo recomiendan Para utilizarlo Como a diario Y a pesar de que Tiene protector solar Yo estoy grabando Aquí al frente de la ventana No siento que me dé Tanto flashback Si tú te tomas Una foto con flash Ahí puedes ver Como el flashback Que la cara Se te va a ver Más blanca Yo me voy a tomar Una foto Y se la voy a insertar Aquí Y otra cosita Es que Siento que la base Se oxidó Un poquitito Pero la piel Se ve bien bonita Cosa que ellos Prometen Así que bueno Así vamos con La base Me tomé la foto No tengo labial Porque estaba comiendo Pero Tomé la foto Y la vi chicos Y como pudieron ver Casi esta base No tiene flashback Por lo general La mayoría de bases Que tiene protector solar Suelen dar flashback No todos Pero si la mayoría Entonces Ustedes pudieron ver No dio casi flashback Ustedes lo pudieron ver Y se ve bien bonita En foto Así que bueno Quise agregar esta partecita Porque por supuesto Cuando les dije Que iba a agregar la foto No me la había tomado Así que bueno Ustedes la pudieron ver Y bueno Nosotros nos vemos ya Dentro de un rato Miren Hace calor Porque ustedes saben Que vivo en la Florida Y voy a caminar A buscar el correo Si ustedes me siguen En mi canal de vlogs Ustedes saben Que 8 y yo Y Peter Siempre salimos a caminar Voy a sudar la gota gorda Porque no está haciendo frío Vamos a ver Como me da Con la base Desde mi casa Hasta el correo Que es un poco lejos Y de regreso Voy a estar sudando Y se supone Que esto es A prueba de agua Entonces Vamos a ver Chicos Ya llegamos De caminar Uy Estoy sudando La gota gorda Déjenme quito Mis lentes Que por cierto No carga lentes Pero estos lentes Me acaban de llegar De firmo Y quiero que ustedes vean Cómo está la base Yo veo Que se ve bastante bien A lo mejor Ya me veo un poco grasosa Porque estoy sudando Tengo todo esto sudado Pero se supone Que esto es a prueba De agua Waterproof Déjenme limpiar Y miren Yo me limpio aquí Y veo muy poquito Que sale la base Entonces No sé Qué tan Waterproof Puede hacer esto Pero la base Va así Se sigue viendo bien Pero Ya creo que Me veo un poco grasosa No sé decirles muy bien Porque Yo solamente veo A la pantallita Díganme Ustedes Qué les parece Cómo se ve La base Bueno chicos Sigo aquí En casa Hoy No salí Para nada Porque Bueno Si no es necesario Salir Pues no se sale Entonces Miren Estoy sudando La gota gorda Dejen Y voy al baño Porque me estaba tomando Fotos afuera Con esta ropita De gimnasio Y vamos a ver Cómo nos estamos viendo Porque no me he visto En el espejo Miren cómo estoy Toda sudada Oh my goodness Súper sudada Dejen agarro Un poco de sorilleta Para que ustedes vean Que esto Si tan fiebre Porque me estaba probando La ropa esta de gimnasio Se me manchó La base se ve Bien Para lo que he sudado Porque fui al correo Estuve aquí editando Haciendo unas cositas Y ahorita salí A hacerlo de La foto Y la base sigue Ahí A pesar de que estoy sudando Pero sí estoy viendo Que ya por acá Un poquitito La base Ya no está Porque he sudado muchísimo El día de hoy Entonces Por la partecita De la frente Pueden ustedes ver Que se ve Un poquito graso Pero esta partecita Que es mi parte Donde no sufre grasa Está todavía seco Pero toda esta partecita Ya se me ve Un poco grasosa Pero bueno Así vamos con Esta base Chicos Vamos a salir Por segunda vez De verdad Yo he puesto Esta base a prueba Pero bien a prueba Mejor que las otras Porque las otras Ok Sí voy para tiendas Y hago algunas diligencias Pero nunca he sudado tanto Como esta vez Y aquí está Peter Que Y por cierto Está llovignando Esta es a prueba de agua Baby Se me derraron el sombrero Porque caro una cola Baby ¿Qué piensas De mi base? Se ve bien Pero aquí está gris Sí Se ve muy bien ¿Verdad? Sí Se ve muy bien Si ven La piel Se ve bien bonita Pero esta parte Donde les estaba diciendo La zona T Ya se ve grasoso Entonces bueno Así vamos Con esta base Me veo muy chistosa Con este sombrero Pero bueno Siempre me tengo Que tapar Del sol Y espero que ustedes Están bien Chicos Ya se vino El final de la noche Me voy a quitar mis lentes He utilizado mis lentes Porque me acaban de llegar Entonces lo ando como probando Aquí ustedes me pueden ver El rostro Le bajé un poco la luz Porque a veces con mucha luz No aprecian las cosas Y yo quiero que ustedes vean Que en definitivo Esta partecita Se ve totalmente mate Y mi zona T Está graso Sí Tengo grasa Y la base Siento Que no se me oxidó Más de lo normal Sí se ve como un poquito Naranjita Cargué la base Todo el santo día Y miren Todavía está ahí Porque se supone Que es a prueba De agua Y sí Sí está Completamente ahí Déjame ver la nariz En la nariz Sí se me quitó Ya un poquitito Siento yo Les voy a decir que A pesar de que me salió grasa En el rostro En esta partecita Me gustó Porque el rostro Se me ve bien bonito Esa grasita que tengo ahí No fue en excesivo Lo puedo tolerar Así que sí me gustó la base Pero Se los recomiendo Más a personitas De mi tipo de piel Que sea Combinada O que sea de piel seca Pero si eres de piel grasa Sinceramente No creo Que sea esta base Para ti Porque imagínense A mí me salió grasa ahí Entonces imagínense Las personas de piel grasa Pero bueno chicos Esa es mi opinión Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean las primeras En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto Y por supuesto No se los olviden Seguirme en mi canal De vlogs Donde subo vlogs Todos los días En mi página De facebook En donde publico Contenido diferente También Y subo en videos 3 veces a la semana Y por supuesto No se los olviden Seguirme en el resto De mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Chao Chao